Abrázame que el tiempo hiere y el cielo esté Abrázame muy fuerte, amor ¿Entonces la niña Cristina no tiene para cuándo salir del hospital? No, Carlos Manuel y el doctor Anaya le han recomendado que se quede a reposar Páldela, no podemos obligarla a regresar a la hacienda, con que toda la pone tensa Ay pobrecita, es que no ve la suya Ha sufrido tanto, pareciera que una nube negra se pusiera encima de su vida Ay Diosito Santo, crecen mucho, no tanto miedo por ella Ay, no se apure señora, ya verá que muy pronto la niña va a estar aquí con nosotros Dios te oiga Dile a esos diputados que ya tengo lista la iniciativa Si, yo mismo la voy a llevar hoy, si ahora salgo para allá También confirma mi junta con los de la comisión de agua a las doce Que quede claro Podría tocar señora, esta no es su casa, es mi oficina Yo me meto a donde se me da la gana Y ni tú ni nadie me lo va a impedir Le advierto que no tengo tiempo para sus escenas de madre abnegada Váyase de una vez, estoy trabajando Quieras o no me vas a oír Ya me cansé de callar De soportar tus órdenes como si de veras fueras el señor de la casa Soy el amo y señor Le guste o no Quiero que dejes en paz a Cristina Que le des el divorcio Y que te largues de una vez de mi casa No me agarres a ir, vieja loca Recuerde que yo no juego cuando amenazo No me desafíe ¡Suéltame! ¡Maldito! ¡Cobarde! ¡Asesino! ¡Aorarドン! ¿A barrel' ¿Entendido pareja? ¡Aquí tenemos a los bandidos! ¡Bare! ¡Me atraparon! ¡J 반ito, estoy herido! ¡Ayúdame pareja, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Reviste compañero! ¡Voy a llamar a los refuerzos! ¡Clave 99, clave 99! Compañero, compañero ¿Dónde están los bandidos? Tienen a mi compañero el yuca La fuerza ¿Te gustan los nuevos juguetes? Me encantan ¿Puedo llevarme este para jugar en la escuela con mis amigos? No, ya te dije que no se puede Acuérdate de nuestro trato Además, si alguien te descubre, todo se va a acabar Está bien ¿Por qué no le pides a tu papá que te compre un igual? Si de verdad te quiere, te va a complacer Si no lo hace, será que no te quiere, ¿no? ¿Ya ves? Yo tuve lo que me pides y no soy nada tuyo Sí, se lo voy a pedir, me lo tiene que comprar No podría negarse Adelante Buenas noches, Cristina Espero no importunarte Hernán, pasa Pasa, por favor He venido a verte, pero Por desgracia he tenido desagradables encuentros con Federico Así que decidí esperar a que estuviera sola para venir a saludarte Me alegra que hayas venido Quiero denunciar a Federico ¿Cómo? Sí, Hernán Federico es un asesino Él mató no solo a Diego Hernández, sino que causó la muerte de Ángel Luis Pero, Cristina Te juro que te estoy diciendo la verdad Federico mismo me lo confesó Apenas puedo creer que existe alguien con una conciencia tan sucia Federico es un ser despreciable Yo sé que lo que me dijo no fue solo para hacerme sufrir Él lo mató Él mató a Ángel Luis Pagará por todo lo que ha hecho Te lo juro, Cristina Te lo juro Sin embargo Nada podrá regresarme a Ángel Luis Federico ha ganado Una vez más me ha vencido Para mí el odio El dolor y el mal Siempre han tenido el mismo nombre Federico Rivero Siéntese, comandante No, así estoy bien Bueno, ¿cuál es el motivo de su visita? Cristina me acaba de contar lo que le confesó usted en el hospital ¿Lo que le confesé? No comprendo Cristina se encuentra en medio de una crisis nerviosa La mantienen a base de tranquilizantes No creo que alguien en esas condiciones pueda decir algo coherente Esto es muy serio, Federico Estamos hablando de un asesinato Y según usted O Cristina Ahora, ¿quién maté? A ver Cristina me aseguró que usted le confesó ser el responsable de la muerte del Dr. Robles Ay, no puedo creer que sea tan ingenuo, comandante ¿Usted cree que si hubiera sido el asesino se lo hubiera dicho justamente a ella? Por favor Además Explíqueme cómo lo maté estando atado a esta maldita silla de ruedas He estado investigando el asesinato de Jacinta Que como usted sabe murió envenenada ¿Envenenada? No lo sabía Solo que el veneno que usaron es tan potente que su venta es controlada ¿Y eso? Ah, no me diga Ahora va a resultar que yo también maté a Jacinta ¿No? Mi trabajo no es culpar Es probar, Federico Y he comprobado que ese veneno se vendió aquí Al Platanal Ay, esto es inaudito, comandante Mire, si tiene tantas dudas Valle y pregunte al encargado de las compras A lo mejor él le da una pista Yo no necesito pistas Ya estoy sobre usted, Federico Usted no está sobre mí, comandante Nadie está sobre mí Todavía no ha nacido quien pueda someter a Federico Rivero Que le quede claro Que le quede muy claro Vas a pagar, Federico Rivero Te juro que no descansaré hasta hacerte pagar por todas las muertes que debes Te lo juro Abrázame muy fuerte, amor Mantenme hacia Abrázame muy fuerte, amor Que el tiempo en todo